entérate de la verdad anna maría polo se va de telemundo he dicho hola 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 familia let's hoy quiero bienvenidos a crear donde le ponemos opinión a la noche del espectáculo gracias por tu visita si buscas ponerle neón a tu día lo único que tienes que hacer es suscribirte y marcar la campanita para que recibas nuestras notificaciones de los vídeos que vamos subiendo dice el dicho que cuando el río suena es porque lleva piedras y este chisme está sonando el rumor el cotileo de todo eso se arma un tremendo bochinche que la doctora polo deja telemundo y que ya no habrá más caso cerrado que desierto es todo este bochinche que desierto es este chisme este rumor esta verdad esta mentira este es mi último año en la televisión fueron las palabras de la doctora polo a la prensa asociada no pos wow me dije yo qué onda qué está pasando chale que nadie nadie me avisó nadie se puso en contacto con un tipo de familia no sinceramente me admiré dije no no pos wow qué está pasando pues ya se pueden imaginar lo que primerito que hice voy a contactar a mis pajaritos y ya saben esos pajaritos que se pueden acantar en los árboles más brondosos del telemundo center que cantan ese bello canto a mis oídos y me dijeron caso cerrado la doctora polo se va de telemundo en entrevista la doctora polo dijo quiero hacer cosas que me diviertan que me estimulen que me saquen de la rutina un poco y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también pues chale o sea que el caso cerrado que no la divierte ya no le estimula él se le ha hecho se le ha vuelto rutina no la deja ser creativa sinceramente y que las oportunidades ya le empezaron a llegar porque la polo está filmando una película el próximo año y más adelante les contaré los detalles de la cinta porque ustedes están aquí porque quieren saber qué va a pasar con casos cerrados porque según telemundo siguen su programación sin embargo la polo dijo que son muchos episodios y que requieren muchísima energía y dedicación que ella ya no está dispuesta a dar para la televisión abierta aquí viene el neum de todo este mero que tenga se le preguntó a telemundo que estaba pasando con ese anuncio de la doctora polo saldrá caso cerrado del aire sólo se limitaron a decir caso cerrado sigue siendo parte de la programación de la cadena telemundo y seguirá emitiendo como parte de su programación incluyendo las ediciones que se transmiten en más de 21 países a través de américa latina pues de defecto así será caso cerrado por programa que llevó a telemundo al éxito recuerden yo solo se los he contado ya varias veces en otros vídeos de que se fue el programa que puso a telemundo como la competencia directa de división porque antes telemundo no era muy muy popular la gente casi no miraba el canal pero después de caso cerrado eso cambió y sinceramente el éxito además de debérselo a la doctora polo se lo deben a la del pleitazo a la ex novia de la polo hablo de marlene que además de ser la fundadora porque era la fundadora del programa también es dueña del nombre y recuerden que ese era el merequetengue del pleito legal que se llevaban entre la polo y ella la polo quería el nombre de vuelta quería dinero recuerden todo lo que les conté que el cáncer la hizo que le diera le firmara papeles de autorización y se ha armado un solo quilombo que a la final pues supuestamente se arreglaron fuera de la corte pero marlene y sigue como la única dueña de el nombre caso cerrado se comentó muchas cosas de que iba a regresar al programa con otro nombre la cosa es que se salió fuera de control familia ok entonces tuvieron que posponer el programa varias veces lo quitaron de su horario estelar porque tenía el mejor horario hasta le pusieron pausas para poder lanzar exatlón y eso no no tenía nada de contenta la solo luego la quitaron para el fútbol y eso la puso más pero más enojada y para sellar con broche de oro esta furia la volvieron a quitar para volver a poner exatlón la cadena tele mundo se vio obligada a negociar el nombre caso cerrado con la ex novia de la polo para que continuar el programa y que siguiera tenido el éxito que ha tenido hasta el día de hoy con el mismo nombre pero esto nunca tuvo tranquila anna maría polo quien sólo pudo llegar a un acuerdo con su vez entonces qué pasará según mis pajaritos la doctora polo si sale de tele mundo pero caso cerrado continúa porque ellos tienen contrato con la ex de la polo se llama link y para seguir usando el nombre a cierto periodo de tiempo y necesitan sacarle jugo al asunto ya pagaron se hizo un contrato por el uso de este nombre que sigue vigente no se ha cancelado no se ha terminado y no se puede dejar de o sea cancelarlo así de la nada tienen que tener una buena excusa que las dos partes es el de acuerdo y por ende seguirá el programa la polo tiene programas pendientes que grabar para la cadena prometidos firmados que tiene que cumplir y eso es lo que está haciendo en la actualidad dejando programas pregrabados según mis pajaritos la polo graba cuatro programas en seis horas casi todos los días no por sumar tele mundo piensa seguir presumiendo con esos programas programas además seguirá transmitiendo los repetidos que transmite como ustedes lo escucharon en 21 países después está es especial como ese caso cerrado especial creo que ya se me olvidó cómo se llama ahorita no recuerdo muy bien pero me gustaría hacerle la pregunta qué opinan si llegara a salir la polo pues que ya no regrese creen ustedes que telemundo debe seguir transmitiendo casos cerrados con otra conductora esta sería una buena pregunta polenión y déjame tu comentario ahora entienden porque es que telemundo solo se limitó a hablar del programa en sí no quisieron responder si la doctora polo sigue en tele mundo no nunca la mencionaron ni siquiera dijeron que se abrían más temporadas ahora la pregunta del millón regresará algún día la doctora polo a la televisión pues según ella dice que no lo descarta pero ya no para un programa diario familia todo parece indicar que caso cerrado llegó a su fin y hablo de la posibilidad de nuevas temporadas con la doctora polo o que la doctora polo continúe como conductora de casos cerrado eso cerraría los casi dos décadas que la doctora polo lleva con tele mundo bueno y de la movie que aún la polo reveló que hacer a la actriz principal como ya se venía esperando uno ya que ella es la que está haciendo esa película y dice que no quiere como novata que quiere entrenar con un profesor de actuación para traer buen contenido en su movie el resto del elenco es de sueño para ella le gustaría a humberto surita imagínense qué combinación la doctora polo humberto surita y sandra bullock la película se firmará en latinoamérica panama incluyendo un elenco multinacional empieza a tener varias personas de diferentes países y que estará lista a fines del 2020 a principios de 2021 para poder estrenarla la idea es presentar también diferentes casos o disputas pero ir más allá y mostrar la parte de lo que la polo hace la televisión y que no se puede ver su vida personal fuera de la pantalla cómo llega a sus decisiones judiciales cómo se relaciona con su público fuera del estudio de grabación porque la película será como que estuvieron viendo caso cerrado pero en película para los productores es muy importante la conexión que la doctora todo lo tiene ahorita con su público cree que eso es una clave de éxito para esta película vamos a ver ella lo que dice es de que quiere que la película sea buena dramática cómica intensa bonita y que la haga lucida ella como una diosa para eso mejor la hubiera hecho griega para verse como una diosa griega porque si la va a hacer como caso cerrado sólo la vamos a ver como una conductora y lo digo en forma sarcastica bueno aquí les dejo para los que les interesa escuchar toda la entrevista de la doctora polo robótica les va a leer todas las palabras que dijo la polo en la entrevista que hizo para la prensa asociada aquí les va este es mi último año en televisión quiero hacer cosas que me diviertan que me estimulen que me saquen de la rutina un poco y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también son muchos episodios y requieren muchísima energía y dedicación no quiero seguir haciendo televisión abierta ya quiero terminar este compromiso que me queda y hacer otras cosas y